¡Azones, jefe! ¡Azones, jefe! Con la novedad, jefe, de que aquí le traigo a esta pareja, el señor es chofer de un taxi y la señorita procedente de Dallas, Texas. Con la novedad que aquí le traigo a esta cosa llena de pelos que parece individuo. De que aquí le traigo a ese par de ricosos por falsa la autoridad y falsa la moral y falsa todo. Que aquí le traigo a esa sirvienta criada, mucama, u gata, psicodélica, por faltas a la autoridad. Me lo encontré en la zona rosa. Estaba en el estadio. A Seca, la encontré en la calle. Me dice que es de nacionalidad hippie. Van a venir italianos, van a venir alemanes, van a venir franceses, hasta yucatecos. Y ya se habrá dado que tiene un tufo y ya le dio el golpe. Y me avientan un vaso de cerveza, que no olía a cerveza. Entonces, ¿qué espectáculo vamos a dar nosotros? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Presentar la fisionomia de la ciudad? ¿Qué va a pasar en las Olimpiadas? ¿Vamos a dar ese espectáculo? Con dignidad que somos individuos que queremos ser amigos de todo el mundo. I would like to show you the Mexico City, around Mexico, the cathedral, and something else. And you don't mind. ¿Me trata de cohechar? ¿Me ofrecían estas flores? Eso no es cohecho, señor. Pues entonces, ¿es romance? ¿Qué es peor? ¿Qué es lo que? ¡777! ¡Azones, denme! Bienvenidos a México. País moderno con una tradición antigua. ¡Buen provecho! ¡Papá, la która! ¡V bos supuesto! ¡Genial, laselys! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá, leố! ¡Vamos! ¡Vamos!